Maxi Barrera, segundo entrenador de El Villa, Villa de Tercera. Maxi, el partido contra el Tijarafe, ¿para remarcar? Sí, yo creo que hicimos un partido muy completo. Empezamos ganando y dominando, sobre todo en la primera parte estuvimos muy bien. Ellos en el segundo tiempo salen en tromba, hacemos un penalti, Raúl, que tiene tanta amarilla, nos lo llevan a la calle, se complica la cosa. Luego a ellos le expulsan otro jugador y el partido está bastante nivelado. Pero sí, muy contentos. Junto afuera, ahora falta poner la guinda en casa.